TIGREVISIÓN Para la defensa Sí, nosotros sabíamos Que podía pasar eso Se laburó una semana Después, bueno El primer tiempo era parejo Hasta los 36 minutos Prácticamente no habían partido al arco Y cometimos dos, tres errores Que lo pagamos caro Más en primera división Si vos te equivocás La vas a boca adentro Y esto pasó Te voy a repetir El primer tiempo Hasta los 36 minutos Era parejo Cometimos errores Y lo pagamos caro Y preguntarte ¿Qué te parecieron El debut de los chicos Que hoy tuvieron la oportunidad De por primera vez Estar en el campo de juego El caso de González No, bien González le falta ritmo Hace mucho que no jugaba Lo hizo bastante bien Después Moreno El otro día con Godicru Había jugado bien Y por eso Hurtamos a imponerlo Pero bueno Esto es así Los resultados mandan Cada vez que Que pasan estas cosas Tenemos que venir a Hablar con ustedes A poner la cara Lo único que puedo decir Que hay que darle para adelante Estar todos juntos Más que nunca Nosotros cada vez Que nos necesitaron Estuvimos Y bueno Ahora viene El clásico rival Este quien esté En el banco suplente Técnico Sabemos que hay que dejar Dejar todo Y bueno Hay que pensar en Platense ahora ¿Qué tal Chimi? Buenas tardes Noche Omar Suárez para Tigre Mi vida Chimi Creo que hay una coincidencia En lo que decía En cuanto a lo parejo Que estaba el partido Y podemos decir Que Tigre hasta Por ahí Se merecía un poquito más ¿No? En el 0 a 0 Ahora nos equivocamos O fallamos Nos falta profundidad Para poder Definir los partidos Y lo dijiste vos Hace un ratito Nos equivocamos En el fondo Nos cuesta muy caro Y además Cada vez que estamos En desventaja Realmente El equipo Tiene como un golpe De knockout ¿No? Y creo que esto Tiene que ver con Con el desarrollo ¿No? Esta copa de la liga Tan malo Para Tigre Se vienen dos partidos Importantes Hay que tratar de sumar De cualquier manera ¿Cómo te ves Para eso que viene Para adelante? Bueno Nosotros pensamos Primero en Megrano Ya vieron el resultado Nosotros no Fue un golpe Muy duro Porque no pensábamos Que podíamos perder Sabíamos que Jugamos con un rival Que no venía bien Pero que tenía Muy buenos jugadores Y después Lo que vos deciste De acuerdo Nos llegan Nos hacen goles Nosotros capaz Que ya estuvimos Uno o dos claras En el primer tiempo Y no lo hicimos Por eso Nosotros tenemos Que seguir trabajando Tenemos que seguir mejorando Tenemos que terminar Que vuelvo a repetir Este Quien está en el banco Tiene que terminar De mejor manera Estos últimos dos partidos Así podemos empezar El campeonato De la mejor manera El campeonato más largo Pero bueno Lo único que queda Es trabajar Más que nunca Tratar de sacar Adelante Los jugadores Corpos técnicos Dirigentes Está todo junto Dejame agradecer A la gente Que vino a alentar Venimos mal Y prácticamente Estaba llena Llena la cancha Somos una agradecida A la gente Por el apoyo Yo sé que están enojados Pero nosotros Estamos muy dolidos Por esta derrota Juan, buenas noches Luis Pizano Para Tigre de mi vida Preguntarte por Tomás Lecanda Se notó que había tenido Un golpe durante El primer tiempo En la rodilla Aguantó el partido Lo siguió ¿Qué les pudo comentar? ¿Cuál fue el problema Que tuvo? Y si se sabe ¿Cómo se encuentra? No, no Está bien Terminó el partido Fue un golpe Nada más En ese momento Pero bueno Ya seguramente Va a estar a disposición Para el próximo partido Hola animal Buenas noches Es difícil Hablar con Chimi Como técnico No es un técnico normal Sos un hincha de Tigre Que todos te queremos Te apreciamos muchísimo Como persona Porque sabemos Lo extraordinario que sos Y sabemos Lo que estás sufriendo En este momento Las ganas que tenés De irte Y cortar La conferencia de prensa Pero ¿Tienes en cuenta La inocencia Que hubo En defensa? Una cosa Es defender bien O defender mal Pero a veces Vos que tenés la cancha De ser defensor Y tantos años En la categoría De no saber Colocar el cuerpo ¿Se puede mejorar eso? Bueno, primero Me duele más Que a mucho Que uno es hincha De Tigre No es que acá Estoy vendiendo humo Me duele el alma No poder En la mano Al Tigre Que me dio Tantas cosas Después sí Yo te acuerdo Lo que decís Como tuvimos errores Que no se pueden Cometer En una primera división Que no se puede Cometer nunca Y por eso Lo pagamos caro Por eso perdimos El partido Vuelvo a repetir Nosotros en un momento Iban 36 minutos Del primer tiempo No le habían Pateo al arco Tuvimos una clara Si no me equivoco De Forclá Pero bueno Y cada vez que te equivocás En primera Pasan estas cosas Pero vuelvo a repetir Ojalá que Que se termine De la mejor manera Sabemos que viene Un partido Especial Para la gente De Tigre Para uno Que es hincha Sabe lo que Lo que significa Y si bueno Y si nos toca estar En el banco Ese partido Vamos a dar Lo mejor Para poder Darle una alegría A la gente Que se lo merece Por como viene Alentar siempre En la buena Y en la mala Hola Chimi ¿Cómo estás? Te habla Isaac Estamos en vivo Para siempre Tigre Mi consulta Es referencia A lo que acabas De decir En varias oportunidades El técnico Esté quien esté De cara al futuro No te hablo ¿Cuál es el mensaje Si es que hubo alguno De parte de la dirigencia Para con vos En cuanto a la continuidad Y cuáles son tus ganas Al margen de demostrar Lo que dijiste recién De que siempre Estarías dispuesto Del cual te felicitamos Y te agradecemos También porque Sos el hincha Dentro de la línea De Cal Pero cuál es De cara al futuro De parte tuya En cuanto a lo técnico Para con el equipo Bueno mirá Si a mí me necesitan Para estar en el clásico Voy a estar Porque yo hace Muchísimo año Que estoy acá en el club Y cada vez que me necesitaron Estuve presente En la buena En la mala Siempre voy a estar Y si me dicen Para dirigir el clásico Voy a estar presente Dar lo mejor De mí Del cuerpo técnico Para que los jugadores Lleguen de la mejor manera Con la herramienta Necesaria Para poder jugar Un clásico Y te voy a repetir Cada vez que a mí Me necesitaron Yo estuve Yo estoy acá Poniendo la cara Como siempre Me duele en el alma Perder En reservas Juveniles Bueno todos Me conocen Cada vez que Pierdo un partido No salgo De mi casa Dos o tres días Y más ahora En primera edición Imaginate Como uno está Pero estamos acá Presentes Firme Y bueno Ojalá que se pueda terminar De la mejor manera Estas dos fechas Y después bueno Ver a ver Qué es el futuro De nosotros Y bueno Si viene un técnico nuevo No Hacemos la última pregunta ¿Qué tal Jimmy? Enzo Ferraras Para Transmisión Deportiva Bueno Hay que pasar rápido A la página Como bien decías vos Que está un partido Muy importante Ahora para el hinche Que es Platense Bueno Te pregunto Más que nada Haciendo de cuenta Que vas a estar En el banco de suplentes En el hipotético caso ¿Qué le podés transmitir Vos a los jugadores Sabiendo que has tenido Varias batallas ¿No? Así ya sea Platense Chacarita Etcétera Etcétera Y si nos toca estar En el banco Vamos a estar ahí Presentes Dándolo mejor Y tratando de darle Una alegría A la gente Que se merece Puedo repetir Por el aguante Que viene haciendo siempre Que lo hace en la buena Y hace en la mala Así que uno es Agradecido Y sabe que va a estar siempre Gracias Jimmy Gracias a todos Buenas noches Saludos Saludos Esta temporada Sentí Tigre Sentí Tigrevisión Láser Tres 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 CC por Antarctica Films Argentina